¿Qué pasa? ¡Cambio! Mi seña es, yo trabajo aquí como barista, me gusta mucho trabajar aquí porque le ayudo a mi familia, mucho, muy feliz estoy aquí, gracias. Hace dos años abrió sus puertas a NICAFE, actualmente laboran ocho sordos, además de ser un restaurante, es una escuela para personas con discapacidad para que ellos aprendan a desempeñarse en lo que ellos prefieran. Esta persona tiene su derecho, ellos necesitan también trabajar y pues el que nos visita nos está apoyando a seguir manteniendo el trabajo de estas personas. Una de las misiones de nosotros era enseñarles a ellos y buscarles empleo en otras empresas para nosotros seguir avanzando con otras personas que necesiten también de igual manera. Así que ya cortamos un par de ellos, ya están trabajando en otras empresas y nosotros ingresamos a otras personas nuevas para seguirles enseñando y que ellos pues sigan ayudando a su familia. Este lugar ha llegado a la vista y oídos de muchos alrededor del mundo, por lo que es visitado por numerosos extranjeros. El menú tiene todos los indicativos para que cualquier cliente pueda comunicarse con los colaboradores de este sitio. Aquí puede degustar de carnes rojas y blancas, comidas veganas y vegetarianas, todo preparado en el momento. Para esta temporada veranera tendrán un especial de mariscos y productos del mar. Una de las ventajas de comer en mi café también es que mantenemos un producto bastante fresco y también nosotros tenemos nuestras primas hortalizas acá en el vivero. Esta Semana Santa vamos a tener un especial de pescado entero. El pescado va a ser más o menos entre una y una libra y va a ser acompañado de tostones, una salsa tipitapa y va a tener una entrada de un consumé de mariscos. Frente al restaurante se ubica un vivero, el cual también es manejado por sordos. Ellos se dedican a cultivar diferentes plantas y hacen jardinería a domicilio. Mi café se localiza en la comunidad Cebadilla, kilómetro 133, carretera San Juan del Sur. Las puertas están abiertas desde las 7 de la mañana hasta las 4.45 de la tarde todos los días. Muchas gracias, saludos, canal 2 por estar aquí, en mi café. Gracias, adiós. Para TV Noticias Carlos, Daniel Carquín.